Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo vídeo de Brawl Stars En el vídeo de hoy pues vamos a abrir todas las cajas de Brawl Pass de mi cuenta pequeña Que lo dije, si no ayer, antes de ayer Lo tenemos hasta el nivel 60, así que recogeremos también la skin de Gale Y no sé cuántas megacajas tendremos, lo pondré por el título seguramente O a lo mejor quizás 6, 7, no tengo ni idea, la verdad Y se podría decir también que tengo ya grabado el vídeo del domingo Ya lo veréis, y eso, y mañana también tenemos Brawl Talk Vamos a ver qué es lo que nos trae A ver si nos trae algo interesante, porque la verdad Necesitamos ya para el verano una actualización pues que esté bien, ¿no? Así que nada, recordaros que si os gusta este tipo de vídeos abriendo cajas Pues ponedme en los comentarios, estoy guardando cajas en mi cuenta grande también Tengo como unas 20 y pico grandes Estaré luego en directo en Twitch completando misiones de la cuenta grande para sacar más cajas Y poquito más, pues podéis dejar un like a este vídeo si os gusta Y si os seguimos en el canal podéis suscribiros porque, bueno, os agradece un montón Así que el canal crezca y bueno, llevo aquí dos años ya haciendo vídeos Y creo que merece la pena que os suscribáis, ¿no? Así que nada, dicho esto, vamos a pasar ya a la cuenta pequeña A las megacajas y a ver si tenemos por lo menos con esta cuenta Más suerte que con la cuenta grande Bueno, pues estamos ya en Brawl Stars Como siempre, mi suerte es mala Pero muy mala, veis que tengo a una copa De subirlo a 500 a nivel 1 Que aún así, creo que lo veo poco El 500 copas nivel 1 Quizás traiga vídeo de ello que me lo habéis pedido Cuando lo suba a 600, ¿vale? Que ya al menos 600 está como que mejor, ¿no? Mejor que 500, 500 como que se ve muy fácil En fin, hemos venido a hablar de Crow, ¿vale? Vamos a abrir todas las cajas que tengo en esta cuenta En principio tenemos una megacaja aquí de las 12.000 copas Y luego por aquí, ¿qué tenemos? Otra megacaja, o sea, ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 megacajas Que no está nada mal Y luego ya cajas grandes y poco más Vale, antes de empezar a abrirlas Obviamente que no puede salir Porque si vamos a abrir cajas sin saber lo que nos puede salir Qué gracia tiene, ¿no? Vale, pues nos pueden salir Nani Que no lo tenemos en la cuenta grande Ojalá nos salga aquí Para tener el Brawler en la cuenta pequeña Y no en la grande Sería un poco en plan Cabrones Luego, vale, nos falta Señor P Que como me salga en esta cuenta Ya también fliparía Porque sería en plan De no tener a Mr. P A tenerlo en las dos cuentas Sería un poco gracioso Bueno, Sprout Es el Brawler más chetado Y a los 3 legendarios estos Que son más difícil que salgan Pues que nada En este mundo Spike, Leon y Sandy Pues nada Os podría enseñar la probabilidad Me ponen aquí Splout Para que lo compre No te voy a comprar Y ahí también me ponen Nani Para que lo compre Tampoco te voy a comprar Vamos a ver la probabilidad que tengo Para que me salga cualquiera de los Brawlers Épico 0.56 Mítico 0.25 Legendario 0.11 Eh, no está mal 0.11 está bien para un Brawler legendario Habilidad estelar y gadgets No me importa demasiado ¿Vale? Me pueden salir un montón de habilidades estelares Y gadgets Así que, en fin Pues nada Habiendo dicho esto Vamos a empezar a abrir las cajas De lo de menor valor A lo de mayor valor ¿Vale? Así que estoy grabando Todo bien Bien Caja pequeñita Dos cositas Eh, también en la cuenta pequeña A no tenerlo todo maxeado Ojo, un objeto Un gadget Jeje Ya, no Le he dado rápido Porque no he esperado que fuese un Brawler así de primera Sería muy Muy, 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 muy extraño ¿No? Vale, tenemos la caja Vamos a abrir la primera Aunque voy a haber cogido los 300 puntos de arriba Bueno, pasan a 6 objetos 5 Vale, en esta mega caja no va a salir nada Frank Crow Que sigo teniendo Crow al 1 Max El primo Y Piper No sé a qué nivel lo podré subir Vale Los 300 puntos Se los voy a dar a Crow Para ver si lo consigo maxear Sin maxearlo ¿Sabes lo que quiero decir? Tenerlo prácticamente Para subirlo a Lo que viene siendo nivel 10 Pero Sin tenerlo al nivel 10 O sea, nivel 1 Pero nivel 10 ¿Sabes lo que sabes? Bueno, me entiendo Vale, nueva reacción Esto me da un poco de igual Porque la cuenta pequeña Las reacciones Nada las quiero El oro en esta cuenta Sí que me sirve de algo Porque en esta no me sobra En la cuenta grande sí Abrimos caja grande Tres objetos Pam, pam Nada ¿Vale? El primo Ojo, puedo subir al primo 9 ya No lo voy a subir, ¿vale? Por ahora me interesa más un Brawler Que otra cosa Abrimos caja gratis Bueno, caja gratis Caja pequeña Dos puntitos Ems Y mortis Vale, vamos a recoger Otra reacción Vamos a recoger La caja grande Me voy a guardar la caja De las 12.000 copas Para el final Porque como es en plan Un objeto del camino de trofeos Vamos a hacerlo así Como si fuese más épico ¿Vale? Mejor Yo creo que mejor Tres objetos en esta caja La caja grande siempre tiene tres objetos No quiere decir que vaya a salir algo que no Así que La sorpresa está al final Siempre de esta caja Por ahora Nada de nada Vale, pues tome de cajas más Ya sabes Si salen seis objetos Un objeto nuevo Y si salen siete Dos nuevos Y si salen diez Pues corto el vídeo ¿Vale? Cinco Nada, nada Vale, Max Piper Corau A ver si lo pongo ya Para subirlo No sé cuántos puntos se necesitan Para subir un brawler Al nueve del tirón No lo sé En plan Así a ojo No lo tengo ni idea Porque casi nunca lo he hecho Me pasó casi que con Gale Con la cuenta grande Pero ni idea Vale, caja grande Me voy a dejar la mega caja Para más tarde Si la puedo abrir más tarde Mejor Quiero abrir las mega cajas al final Que es lo que mola Vale, aquí Aquí me obligan a abrir una mega caja ya Así que vamos a abrir esta aquí abajo Y seguimos abriendo cosas Seis objetos Algo Podría ser un brawler Podría ser un brawler Ahora que lo sé es otra cosa Max Gale Corau ¿Lo tenemos ya, Corau? Para subirlo 1044 No encaja Y ojo Otro gadget De rosa A ver, no me voy a quejar Son gadgets Al final Lo que hacen es potenciar mi cuenta ¿No? Hacer que la cuenta sea más fuerte Pero Puedesos elegir Si sois vosotros que preferís Un brawler Un gadget Un brawler, ¿no? Claro Un brawler 20 gemitas No está mal Caja grande ¿Vale? Tres objetos Esto no quiere decir nada Vale, no va a traer nada Rosa ahí Rosa la tengo ya también Para subirla al 9 Está ahí en plan Para los 550 puntos Vale Caja brown Bien Nada Bueno, bien No sé por qué digo bien Me han salido por ahora dos gadgets ¿No? El de Selly y el de Rosa Vamos a ver si podemos darle los 100 puntos a Grow Que creo que ya está a punto De estar al máximo A ver Si, ¿no? ¿100? No, todavía falta un poco Bueno, pues tenemos dos mega cajas más No podéis quejar de estar abriendo cajas, ¿eh? Hay cajas muy tochas Y están saliendo cosas 6 objetos Venga, esta ya va siendo hora De que sea brawler esta, ¿eh? Ya va siendo hora Bo Piper Tik Rosa Dame a Crow No va a que seo, porfa Vea Y Otro gadget Madre Me arrepiento Os juro que me arrepiento De haber subido todos mis brawlers En esta cuenta Bueno, no todos Pero sí la mayoría Nivel 7 Porque Me dan falsas ilusiones Yo no quiero gadgets Ahora ya quiero un brawler Ya me han salido muchísimos brawler Muchísimos De esto Muchísimos gadgets Ya quiero un brawler Vale Si no recuerdo mal En esta cuenta El brawler más bajo era Gale Porque lo conseguí De esto Así que nos vamos a dar a Gale Y al menos que esté ahí chetadito ¿Vale? Que con 500 puntos Creo que puede subir un montón ¿Vale? Ahora es cuando abro la mega caja Me sale un brawler Y Me tenía que haber ahorrado Los puntos para ese brawler Pero bueno Vamos a esperarnos para la mega caja ¿Vale? 3 objetos Y aquí Nada Crow Yo creo que Crow Ya, ya, ya ¿No? Ya, para maxearlo No me han dado oro Cuando te intercambian Puntos de poder Por oro es cuando ya está maxeado Pero todavía no me los han dado, eh No sé cuánto le faltará Podríamos recoger ya la skin Tenemos lo mismo Vamos a recogerla ya Sí, es lo mismo Que la recoja antes que después Así que la recogemos Skin que probablemente No vaya a usar nunca en esta cuenta Bueno, sí La vamos a usar Un momentito Que después no se me olvide ¿Vale? Para cuando llegue el momento En el que vaya a jugar a Gale Pues... Pues eso Que la use Que no se me olvide Vale, no nos queda otra Que abrir esta mega caja Pues la vamos a abrir ¿6 objetos? Vale, 6 Como sea otro gadget ya Como sea otro gadget ya Ya no sé qué hacer No sé qué hacer Espero que no Ya me ha tocado un brawler Tengo que tener la probabilidad De brawler legendario ya En... 0,11, 50 Así a ojo, ¿vale? Bibi Crow Ahora sí, ¿no? No, no está maxado todavía Y ojo Otro... Bueno, es tara, ¿eh? Tara, está bien Pero madre mía Que hago que... No me da que... A ver Quiero quejarme Pero sin quejarme No sé si me entendéis Quiero que me salgan brawlers Pero me salen gadgets Entonces Es quejarme Porque no me den un brawler Porque gadgets me están dando Está bien No me da quejar por eso O sea, no me da quejar Porque me den un gadget Que al final es para mejorar la cuenta Pero Me faltan brawlers Dame a Nani Aunque sea Voy a comprar estos puntitos A ver si podemos Yo que sé No maxi a Crow, ¿eh? Es imposible No me dejan maxiarlo A ver si ha aumentado un poco la probabilidad ¿Vale? 0,11 49 de legendario Lo que he dicho 0,11, 50 Prácticamente 25, 56 Es que no Me saldrá Nani al menos Es que ni eso, ¿eh? Mi suerte no cambia Tres objetos Vea Tal Objeto Madre mía Eh Mucha gente Estará en plan Cabreada Porque Oh, qué suerte Cuántos gadgets le salen Pero La gente que entienda Mi punto de vista de Joder Darme un brawler ya Me entenderá Pero bueno Vale, otro gadget No me va a quejar Dos objetos Ojo ¿Por qué dos? Es que no puedo subir los demás brawlers Primera vez Que en una caja grande Sin estar maxiando Me dan dos objetos No lo entiendo Me dan caja Cinco objetos No va a salir nada No va a salir nada Vivi Jackie Crow Tú, ¿qué te falta? ¿Es 1300 puntos Para que esté maxiado el brawler? No sé qué le falta al crow Para tenerlo ya al máximo No quiero subirlo Porque lo quiero a nivel 1 Pero joder 500 puntitos No se los voy a dar a crow Porque Sé que 500 puntos No le faltan Para que esté al máximo Pero a ver Gale tampoco se los voy a dar Porque Gale Prácticamente está ya maxiado Creo A ver es que brawler Se los podría dar En verdad Anita no se los puedo dar No Vale 9, 9, 9, 8, 10 Estima que se andame la cuenta Lo tonto 9, 8, 9, 8, 10 3 Ese 3 no es un 3 7, 6, 6 8, 6, 4 Jackie Tiene pinta que va a ser para Jackie Va a ser para Jackie Confirmamos Va a ser para Jackie Va a ser para Jackie Va a ser para Jackie Para Jackie Vale Bien todo un poquito para Jackie Y última caja grande Vale Que la vamos a abrir 3 objetos 3 Muy bien Jackie Mortis No va a haber nada Y Crow Tú de verdad 1300 puntos ya para Crow ¿Qué te falta para estar maxiado Crow? No lo entiendo eh Luego Si alguien está bien Bueno Si alguien lo sabe Que me lo ponga por los comentarios ¿Cuántos son los puntos Que tienes que reconectar Desde nivel 1 Para subirte del tirón A un brawler A nivel 9 Porque es que no lo sé No sé el número exacto Me tiene que faltar muy poco En fin Ahora sí Última Mega caja del vídeo Y probablemente De esta actualización Porque no sé si jugaré más En esta cuenta Hasta que termine Hasta que salga la próxima actualización Así que En fin Si sale algo Bien Si no Pues nada Al menos lo hemos intentado Y no abriendo cajas Que habéis tenido en el canal 5 gadgets ¿No? 6 objetos 5 No va a salir nada Soy gafe Soy gafe Soy gafe Soy gafe Y soy gafe A ver Resumen 5 gadgets En teoría Pero no me ha salido Ni siquiera nani Ni siquiera nani A ver El gadget de Enz Muy bueno El gadget de Enz Muy bueno Rosa Me Bien No es tampoco Es que te determine Mucho una partida El de Tara está guay Para algunos mapas De bounty Max Bueno Está guay Bien Y algo más Así que Que podamos valorar No No Dale Ya está Pues nada Hasta aquí el vídeo gente Ya sabéis Mi canal Es el canal de la mala suerte Me han salido solamente gadgets Sabiendo que me podrían salir Unos 6 brawlers De todo lo que tenía 7 megacajas Las cajas grandes Ni les he contado Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? No me voy a rayar Porque a verte En la cuenta pequeña Tampoco es que la use mucho Así que nada Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Podéis dejar un like Yo lo agradezco Estamos a punto De que tengamos ya La próxima actualización Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Mañana tenéis vídeo Que os va a gustar bastante Y un poquito más que decir Luego más tarde Directo en Twitch Quien quiera ver Haciendo las misiones De la cuenta grande Quien quiera pasarse Yo encantado Y quien no Pues nada Nos veremos mañana Por aquí Por el canal Pues eso Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego gente Adiós